Hola a todos, quiero mandar mensaje de fuerza para que no dejen caer los brazos a todo el pueblo brasileño. Y ahora sigo en castellano. Soy Cornelia Schmidt-Liermann, diputada de la Nación, pidiéndoles a todo el pueblo brasileño que no baje los brazos, que pelee por las dos vidas, porque nunca el aborto es una solución. Bueno, acá logramos entender y hacer entender que los derechos humanos se protegen desde la concepción. Así que los invito a todos mis colegas legisladores brasileros y a todo el pueblo brasileño a que siga luchando con muchísima fe para cuidar a nuestros niños. Cariños con todo mi amor para el pueblo brasileño.